Según la serie de Netflix, Luis Rey se la dio a su hijo para que pudiera soportar las extensas jornadas de grabación y recitales, está prohibida en menores, Luis Miguel. Se desmayó en pleno rodaje de una película, agotado por su extenuante rutina, se encienden las luces, las cámaras y la cinta comienza a rodar, silencio en el set y... El clásico grito, acción, da inicio al trabajo, pero la escena no arranca, su protagonista se había quedado mudo, revolviendo en el fondo de su agotada mente las líneas que... Tenía que decir en ese momento, era apenas un chico de 12 años y no podía más, hacía dos semanas que su padre lo venía sometiendo a un extenuante esfuerzo. Que incluía el rodaje de una película durante el día y recitales por la noche, fue ahí que Luisito Rey, el diabólico padre de Luis Miguel encontró una tétrica solución. La efedrina, Ethan Yunasca el encargado de interpretar a Luis Miguel en su juventud, esta es una de las tantas historias que se cuentan en la serie de Luis Miguel. De Netflix, que es furor por estos días ya que expone distintas intimidades de la vida del famosísimo cantante y presenta polémicas como, en este caso, el consumo de la... Efedrina en menores de edad, Luis Miguel y una foto de su infancia, cuando iniciaba su carrera, el padre del cantante nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano lo obligó... A consumir esa sustancia para que el chico pudiera rendir al máximo sin necesidad de descansar, la consecuencia fue el desmayo del extenuado niño en plena grabación del film y a... Nunca más, en 1984, cuando interpretaba el tema Mamá, Mamá, el pequeño Luis Miguel cayó desplomado y ni así su padre se apiadó de él, Luis Miguel de Chico, cantando en... El festival de Sanremo 1985, que es la efedrina, es un compuesto extraído de una planta que se utilizaba en la medicina tradicional china, explicó Andrés Grageda, bioquímico y... Microbiólogo al sitio Prensa Libre, su consumo estimula el sistema nervioso central ya que es vasoconstrictor, es decir, los vasos capilares, venas y arterias se tensan y, por lo... Tanto, se incrementa la presión arterial, también es un broncodilatador, lo que permite un mayor paso de oxígeno, Luis Rey, el padre de Luis Miguel, obligaba a su hijo a... Tomar efedrina para no sufrir el cansancio, su función es la descongestión nasal, según el médico Luis Stoltz, hace que los vasos reduzcan su diámetro, vasoconstricción, por lo que los... Síntomas nasales mejoran, aunque hoy está prohibida en menores de 15 años, ya que se descubrieron consecuencias cardíacas y neurológicos como efectos secundarios, actualmente, la efedrina está contraindicada en niños... Principalmente por los efectos adversos y porque hay actualmente mejores drogas para tratar enfermedades respiratorias, completó el especialista sobre la sustancia que tuvo otro vínculo conocido con otro famoso, fue... La sustancia detectada en el análisis antidopín que dejó a Diego Maradona marginado del Mundial Estados Unidos 94, clarin.com fuente, CLARIN